Hola, ¿cómo están? Soy Yana Tangarita y estoy con la doctora Nicole. De nuevo por acá. Nuevamente, gracias francamente por darnos este espacio. Y bueno, hoy vamos a hablarles un poquito sobre el tema del azúcar, la fructuosa y... Un montón, ahora viene con un montón de nombres, ahora le ponen en las etiquetas para engañar a la gente, ¿verdad? A la gente, exactamente. Dextro, San Valto, lo disfresan un poquito ahora. Sí, es muy importante que todos ustedes sepan que el azúcar, usualmente la vamos a obtener de los carbohidratos. Y consumir excesos de azúcar va a ser muy perjudicial a la salud. ¿Por qué es perjudicial? Bueno, porque hay una enfermedad muy famosa, yo creo que es la que ahora la mayoría lastimosamente de personas en el mundo la padece, que es la famosa diabetes. Bueno, para los que no saben, cada seis segundos en el mundo muere una persona por diabetes, eso es un hecho increíble, es algo de verdad que asusta. Y las personas que obtienen este tipo de enfermedad tienen siempre complicaciones a nivel de salud, a nivel renal, a nivel de... Todo, visión, extremidades, es muy complicado. Pero bueno, lo importante yo creo que desde pequeñitos enseñarles toda la alimentación. Exacto, porque la obesidad infantil que hoy está de moda también, que es algo que ha crecido muchísimo, nos está matando a todos los niños, inicia desde la cuna del hogar. Si no les enseñamos cómo deben de alimentarse, eso va a ser algo que a lo largo del tiempo les va a ser perjudicial. Correcto. Y bueno, hablemos un poquito de cuáles son los alimentos que tal vez tienen un poquito más de azúcar, ¿verdad? Que es muy común que lo consuman. Sí, las personas creen que consumir exceso de frutas, por ejemplo, es saludable. Qué lástima, ¿verdad? Pero no, hay que tener mucho cuidado de la fructuosa, que es lo que traen en las frutas y al final sigue siendo azúcar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado más que todo con el tipo de fruta y qué cantidad estoy consumiendo. Claro, pues esto no decimos que tienen que quitarlas totalmente de la dieta, sin embargo, sí tienen que valorar cuáles son las que más les va a beneficiar y en qué momento les puede beneficiar más. Por ejemplo, no es lo mismo comerse un banano, como le llaman medio pintón, ¿no es? Sí, exacto, que viene un poquito más maduro tal vez. O uno totalmente maduro, porque los niveles de azúcar se van a incrementar y si abonamos esto también a la alimentación del día y está alta en azúcar, al final nos vamos a... A llenar de azúcar, un montón de azúcar al día. Exacto, el que no sabe leer etiquetas nutricionales, game, nos van a engañar más fácilmente. Recordando que está la extrodosa, la sucralosa, sacadosa, jarabe de maíz, sirope, hay un montón de nombres que le damos al azúcar sin darnos cuenta. Y todos esos paquetitos que dicen no sugar, sugar free o... Sí, al final. Al final son azúcar y nos hacen aumentar picos de insulina en sangre. Trabaja igual, ¿verdad? El pan que azúcar va a secretar insulina y va a intentar regular esos picos de azúcar en sangre. Y recuerden que también el exceso de azúcar nos hace caer más en ansiedad. Es cierto, da más ganas de comer más dulce, más bien, entonces hay que tener cuidado también por ese lado. Y también muchas personas tienen un beneficio, un privilegio genético que aunque consuman azúcar no engordan, pero es un sinónimo de que tienen salud. Exacto, que puede estar igual, puede afectar a la salud. Exacto, entonces yo los invito a tener más control en lo que nos comemos, a tener más conciencia cuando abusamos de frutas, pensando que son saludables, cuando abusamos de paquetillos, de jugos, de cereales, del pan, todos esos productos procesados que al final vienen llenos de un montón de cosas perjudiciales para nuestra salud. Por eso lo más importante, Joan, es ser guiado por un profesional. Ser guiado por un profesional, realizar actividad física, utilizar el azúcar en los momentos que sean idóneos para mantener un buen venimiento deportivo. Por ejemplo, los ciclistas también pueden utilizarlo de una buena manera. Los ciclistas, los teatronistas, personas que hacen deportes de muy alto rendimiento, sí es importante que tengan un control en el azúcar, igual que en el sodio. Claro, también, importante. Bueno, para nosotros ha sido un gusto poder compartir un poquito con ustedes sobre el tema del azúcar, los endocubrantes. Si más adelante nos invitan, quizás vamos a hablarles un poquito más a profundidad sobre este tema. Hoy, por lo pronto, quisimos compartir un poquito, hacer conciencia en la importancia de no abusar de este tipo de alimentos. De alimentos, correcto. Y invitarlos nuevamente a nuestra clínica, que tenemos una sede en Heredia y tenemos una sede en Escazú. Garita Nutrition, número de teléfono 7012-3571. Cuando nos gusten visitar acá, siempre van a tener las puertas abiertas. Yo, Jonathan Garita, la doctora Nicole, les damos las gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.